Uf, muy buenas señoras y señores, menos mal que me siento. Uf, bueno, vamos a ver. Hoy les recibo aquí, en este rinconcito de las sillas, las sillas de ruedas. Les voy a contar. Ya hicimos una vez un programa especial de sillas, pero creo que no fue suficiente, porque muchísimos de ustedes han llamado y han venido pidiendo más información y nosotros estamos encantados de dársela. Además, tienen ustedes razón, con un programa no se da toda la información necesaria, no se explica todo lo que hay en el mercado. Estuvimos hablando de las sillas de ruedas eléctricas. Esta es la más chic, la más mona de las que tenemos, pero ya les enseñaré otra otro día, que es las más robustas. De esa hablaremos en otro programa. También les puedo enseñar estas, que son las más ligeras, las más livianas, las que usan esas personas que se llaman activas. Pues por eso se llaman sillas activas. Pero fíjense, hoy me voy a centrar especialmente en una muy en concreto, que se llama The Relax, la Clematis, el modelo Clematis. Voy a buscarla. Verán, dirán ustedes, uff, qué fea, qué grande, qué voluminosa. Pues sí, tienen ustedes razón, pero es lo que hay. Y lo que buscamos en una silla, señoras y señores, es confort. Piensen por un momento, imagínense, por un momento sentados una hora en una silla y en la misma posición. Como se dice en algunos bares y en algunos pueblos, no hay lo que hay que tener para estar sentado más de una hora en la misma posición. Pues para eso está este tipo de sillas, señoras y señores. Estas sillas se les llama The Confort, las sillas de relax, las sillas de cambio postural. Ustedes saben perfectamente que cuando lleva un ratito, Dios, se quieren cambiar porque les molesta, porque se han sentado mal, porque el pliegue del pantalón, porque la falda, porque les molesta, porque evidentemente cuando la sangre ya no pasa hace rato por el mismo sitio, porque está presionado el músculo y porque el hueso está ahí en contacto con la superficie dura, resulta que molesta. Molesta porque es que no llega la sangre y me pica el cuerpo y tengo que moverme. Bueno, pues eso en muchas ocasiones genera, en la gran mayoría de las ocasiones, genera úlceras por presión, las heridas, que se llama vulgarmente, pues eso, las escadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué sirve esta silla? Esta silla que lleva un respaldo confort, lleva unas orejas laterales para el control de tronco, es decir, para dejar el control, para dejar el cuerpo controlado, el tronco controlado. Lleva un asiento confort con el aductor. El aductor es una pera que lleva aquí delante, entre pierna y pierna, para dejar encajada y muy bien encajada los dos vástagos de las piernas, para que no se monte o para que no, ¿sabe? Para que no crucen malamente las piernas, porque la posición estando sentado es muy importante. A eso se le llama la sedestación. Es tan importante que muchísimos fisios le ponen mucho empeño en ese particular, porque se pueden evitar muchas lesiones cuando uno está bien sentado. Y más lejos todavía, si queremos llegar, es podemos mejorar el trabajo que hace el fisio con nosotros durante el tiempo determinado y lo que conseguimos es no perjudicar ese trabajo que ha hecho. Y les voy a contar. Cuando estamos sentados, las piernas bien separadas, el sacro bien colocado y el tronco bien colocado, marcamos los 90 grados. Perfecto. ¿Pero qué sucede? Que me canso en esta posición. Necesito un voluntario. Esperen, voy a buscar un voluntario porque si no, esto no funciona. La forma ha de ser la que ha de ser. Enseñándoselo. Por favor, Hugo, ¿puedes venir? Hugo es nuestro ortopeda. Buenas tardes. Siéntate, por favor, Hugo. Eso es. Eso es. En esta posición, mire, les voy a contar. El reposapiés se regula, se abate, se bascula. ¿Vale? ¿Cómo? Con una posición muy fácil. Es decir, con una palanquita se levanta y se abate para mejorar la colocación de la pierna. Pero lo que nos interesa es ver que la espalda y la pierna están a 90 grados. Pero si Hugo lleva más de tres horas sentado aquí y está cansado y aburrido y necesita echar un poquito el cuerpo para atrás, esta silla lo que nos facilita es esa posición. Echamos el respaldo para atrás y se abre la apertura del respaldo del asiento. Permíteme, Hugo. Se abre, con lo cual él descansa de estar a 90 grados. ¡Ay, amigos! Aquí tenemos un problema o puede aparecer un problema. Esto está muy bien. Pero ¿qué problema puede surgir? Bueno, pues miren, cuando la persona está a 90 grados y echamos hacia atrás el cuerpo, aquí, en nuestro sacro, se puede provocar un cizallamiento, unos pliegues. ¿Y qué sucede? ¿Qué tenemos aquí? Este hueso, señores. Este hueso es muy molesto y muy doloroso, muy incómodo de tolerar. Y cuando estamos, digamos que retumbados, sucede lo que tiene que suceder, que se pliega y se cizalla y la sangre no llega y aparecen las escaras. Para evitar eso, podemos reclinar un poco la espalda, pero lo suyo sería vascular totalmente la silla. Y ahora fíjense, voy a bascularla entera. Los 90 grados los mantenemos pierna y tronco y lo que hemos hecho ha sido mantener esos 90 grados basculando. La presión del cuerpo ha cambiado. Ya no está totalmente en la pierna, en el sacro ni en la pelvis, sino también quedan repartidas en la espalda. El ángulo lo marca el fisio. El ángulo de nuestro cuerpo lo debe marcar nuestro fisio. Perdóname, Hugo, que te tengo sin reposacabezas. Ahora mismo te arreglo eso. Tiene una ventaja también estas sillas y es que tienen un reposacabezas que se ajusta cómodamente. Espera, que está ajustado pero no muy cómodamente. Ahora puedes apoyarla. ¿Sí? ¿Más cómodo? Mucho mejor. Muchas veces hay personas mayores que tienen tal cifosis. ¿Saben lo que es eso? Esto. Cuando la espalda se nos encorva tantísimo que sobresale más y la cabeza queda muy por delante. Bueno, pues con esas cifosis muchas veces no podemos acomodar a nuestros enfermos en una silla de ruedas normalizada con un respaldo normal. Sin embargo, con este sí podemos hacerlo. Podemos alejarlo, acercarlo, subirlo, bajarlo, todo lo que nos convenga. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que nuestro paciente o nuestro usuario cambie las presiones del cuerpo, lo que famosamente se conoce como los cambios posturales. Por la noche, lo habrán oído hablar, una persona que está encamada noche y día, sobre todo por la noche, debe tener cambios posturales. Debemos cambiarlos de lado para que la sangre circule por aquella parte en la que ha estado todo el rato apoyado, sobre la que ha estado apoyado. Pues aquí nos pasa lo mismo. Cuando estamos sentados, cómodamente sentados a 90 grados, llevamos un rato y estamos cansados, bueno, pues debemos cambiarlo. Para los cuidadores, para aquellas personas que están en residencia, para los cuidadores es muy molesto, incómodo, tener que andar cogiendo la grúa, quitando, poniendo, con lo cual este tipo de sillas fomenta la tranquilidad del usuario y la fácil manipulación y cambio postural del mismo. Y sin más, señores, otra vez que me quedo sin tiempo. Pues nada, la semana que viene más, pero probablemente sea de otra cosa, no de sillas. Adiós, señores. Buenas noches.